Ahora, con muchísimo gusto, saludar a la senadora Antárez Vázquez aquí en Sin Censura. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida a Sin Censura. Muy bien. Muy buenos días. Acá andamos ya para empezar la sesión en el Senado, aquí ya sentada en el Pleno. Buenos días a todas y a todos. Eso es todo. Qué bueno que podamos estar ahí cercanos a esta sesión. Es para hablar también mucho de las probabilidades que a mí me parece son un poco escasas. Hoy en la conferencia de prensa mañanera una reportera le puso a López Obrador el supuesto de que a lo mejor, hipotéticamente, gana a Xochitl Galvez. Y el presidente, bueno, hasta se burla con él. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Cómo ve estas declaraciones, senadora? Bueno, o sea, pobrecitos, ellos sueñan. Sueñan que pueden hacer el mismo fraude electoral que hacían antes. Sueñan que van a poder convencer a la gente. O sea, bueno, no están convencidos ni los que son votantes del PAN. Es más, han tenido deserciones, incluso de ellos mismos, de gente que está, pues ya se dieron cuenta que es estrepitosa la caída y que no hay ninguna manera de que esa señora pueda repuntar, ¿no? Entonces, pues, ay, da mucha risa. A cualquiera le da risa. Así es, es verdaderamente indignante y le pido al equipo que nos grave, incluso que en su propia encuestadora, la encuestadora que manejan dos miembros de su equipo, del equipo de Xochitl Galvez, digan que están solamente a ocho puntos de la doctora Claudia Sheinbaum. De todas formas, este es un abismo al hablar de estadística y de probabilidad. Ocho puntos sigue siendo muchísimo en esta campaña, en estas elecciones. Aún así, bueno, pues tienen ellos esta encuestadora llamada México Elige, a la que han vinculado directamente al equipo de Xochitl Galvez. ¿Cómo ve estos planteamientos? ¿Cree que en algún momento pueda alcanzar Xochitl a Claudia? Oye, pero, mira, me llama mucho la atención que andan presumiendo una encuesta en la que pierde, a pesar de que está inflada, ¿eh? A pesar de que la inflaron ellos y todo, pierde. Y anda presumiendo resultados perdedores. Entonces, dice uno, ah, caray, pues, ya, ya en el... Imagínate nada más desde dónde están partiendo como para declarar un potencial triunfo de Xochitl Galvez. O sea, no hay forma. Pero además todo el mundo lo sabe. Lo saben ellos, lo sabe todo el pueblo. Por supuesto, afortunadamente para el pueblo tenemos una candidata que sí va a ganar, una candidata que sí va a ser presidenta, y una candidata que el pueblo sí va a votar. Entonces, pues bueno, ya, ahora sí que pobrecitos que digan lo que quieran. Y le pido al equipo que nos grabe, senadora, para que nos dé también su opinión sobre la gira a España, una gira en la que han pasado muchísimas circunstancias. Pues la gira de Xochitl Galvez, una gira en la que se toma fotografías con Felipe Calderón, luego lo niega y dice que ya no está de acuerdo con la política del comandante Borolas. Además, pues una gira en la que fracasa, puesto que no consigue una reunión con los dirigentes del Partido Popular, el partido de derecha allá en España. Solamente una llamada telefónica que pudo haber hecho desde México. No se reúne con los principales empresarios de Repsol, de Iberdrola, de OHL, como se llame, sino con microempresarios. Y bueno, pues esto sigue en cuanto a una intentona de tratar de posicionarse. ¿Cree que le aportó en algo a la campaña de Xochitl Galvez esta gira? ¿Cree que le afectó en algo a la campaña de Claudia Sheinbaum? A la campaña de Xochitl Galvez le da X lo mismo, pero al pueblo de México es muy ilustrativo esto que hace Xochitl Galvez, de ir a Estados Unidos a buscar no a los mexicanos, de ir a España a buscar no a los mexicanos, porque le va muy mal con los mexicanos en un lado y en otro. Entonces, ¿a quién va a buscar? La ventaja que tiene Xochitl Galvez, que yo creo que es algo que comparte con Fox, es que son tan obvios, pues, o sea, son muy transparentes en revelar cuál es el verdadero proyecto de la derecha, que es el entreguismo. Ella fue a buscar relaciones ahí y decir, sí señor, sí señor, ayúdenme, porque nosotros vamos a devolverles todo a ustedes, porque hay que acordarnos de dónde venimos, del entreguismo que los panistas hicieron precisamente a los españoles, y por supuesto a Estados Unidos, que siempre han pretendido ellos estar, que nosotros estemos subordinados, y no en una relación de iguales, como ahora podemos tener con el presidente López Obrador. Entonces, es muy ilustrativo para el pueblo, y es muy útil para nosotros en la Cuarta Transformación, que la señora vaya y haga este tipo de exhibiciones, para que la gente se dé cuenta, miren, el verdadero proyecto de la derecha es ese, ese es el proyecto de la derecha, de entregar nuestro país, de entregar nuestros bienes, de entregar nuestra industria, entregar al pueblo de México tal cual, a su desgracia, en pro de los intereses de unos cuantos, que además son extranjeros. Entonces, a mí me parece perfecto que vaya la señora a hacer eso, pero ya ni siquiera ellos le creen, o sea, lo interesante y que da risa, es que ni siquiera los de la derecha española le creen, ni le conceden algo como para recibirla, o sea, no amerito que la recibieran siquiera. Entonces, pues bueno, eso sí da risa. Sí es, dio risa, y bueno, pues a ver hasta qué, hasta cuándo se mantiene ahí. Ya para cerrar, y sé que está a punto de entrar a la sesión, y etcétera, y le pido al equipo que nos grave, hablando de todo esto, querida senadora, pues estamos muy muy cercanos a que se dé ya una discusión per se por este paquete de reformas que propone el presidente López Obrador. ¿Cómo van con todo esto? Cuéntenos. Vamos a estar trabajando junto con la Cámara de Diputados en lo que sería una modalidad legislativa que se llama conferencia. Las reformas, recordemos que las presentó el presidente ante la Cámara de Diputados, y luego tendrían que venir a discutirse en el Senado. Entonces, para poder avanzar un poco, lo que vamos a hacer es que vamos a sesionar de manera conjunta, eso se llama la discusión en conferencia, tanto las comisiones de la Cámara de Diputados como las comisiones de la Cámara de Senadores, y entonces vamos a estar haciendo un trabajo conjunto, de tal forma que cuando lleguen acá al Senado, puedan ya salir de manera mucho más expedita, porque ya las conocemos, ya las discutimos, ya aportamos, ya todo. Entonces, ese es el trabajo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, sin duda, pero sobre todo, es muy importante que la gente sepa de qué se tratan estas reformas. Son 20 reformas muy importantes, muy importantes para el pueblo. O sea, tú dime, a ver, ¿quién quiere? ¿Quién no puede querer una buena pensión? Que el salario mínimo siga creciendo por arriba de la inflación, que el Poder Judicial se reforme, la reforma electoral, o sea, son un montón de reformas que son muy importantes en contra de la crueldad animal, muchísimas cosas que sin duda tienen un amplio respaldo popular, y que es lo que nosotros queremos votar. Ahora, pues hay que ver a los que votan en contra, a los que se exhiben, que les digan a la gente que no van a votar a favor de eso, pues a ver, y que la gente considere, porque de no pasar en este periodo, les recuerdo que nosotros no tenemos mayoría calificada, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, entonces, pues, se tendrán que dejar para la siguiente legislatura que comience en septiembre, pero la gente tendrá que decidir en junio quiénes van a ser sus legisladoras y legisladores, entonces, pues ahí es muy importante que todo el pueblo considere que quieren, que avancen esas reformas, o quieren que sigamos igual, o que regrese a la derecha, ¿no? Entonces, pues será muy buen escenario, y es un proceso de reflexión para todo el pueblo de México, que tiene el poder de decisión en sus manos. Y hemos visto que, en definitiva, efectivamente, la mayoría de estas reformas, estas 20 reformas, han sido, pues, propositivas para la gente, son, vamos, a prueba de negativas, me parece que hay un par que a lo mejor podrían tener algo de controvertidas, pero, hasta el momento, ¿cómo han visto? Ya para cerrar esto, senadora, ¿cómo han visto a la oposición? Vimos por ahí que el senador Damián Cepeda, habló de cómo es que él sí las estaba analizando, y que a lo mejor él sí va a estar de acuerdo con algunas. ¿Cómo ven a la oposición? ¿En una buena disposición a evitar el clamor del pueblo y el odio del pueblo? ¿O, como siempre, votando en contra de todo lo que huela López Obrador? Yo creo que están un poco sacados de onda, porque la verdad es que no la tienen fácil como oposición. Que digan que no, a ver, ¿qué va a decir el pueblo? Que digan que no en medio del proceso electoral. Que digan que no, que van a votar en contra del pueblo otra vez, cuando ellos andan pidiendo el voto, a ver que digan que no. Entonces, andan diciendo, sí, pero, y entonces, pero, andan queriéndole dar la vuelta, y andan queriendo disfrazar las cosas, y lo van a seguir intentando. Pero por eso es muy importante que el pueblo esté atento a todo lo que digan y hagan estas gentes, porque eso tiene que motivar la decisión de la gente a la hora de ir a las urnas. En definitiva, bueno, pues queremos agradecerle por este tiempo que nos concede el senador Antárez Vázquez, le pedimos también que nos comparta sus redes sociales, hay muchas preguntas del público, gente que quiere contactarla, por favor, compártanos sus redes sociales. Muchísimas gracias, ahí tiene usted a la senadora de Morena, Antárez Vázquez, aquí en Sin Censura.